Ah 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 Voy a siempre lo mejor, siempre en este momento voy a adorar, voy a llegar, tengo una canción, esta es mi pasión. En 5 minutos arrancamos, en 5 minutos pueden invitar a sus amigos, familiares, conocidos, así que tenemos 5 minutos, vayan por su producto, recuerden que tienen que tener producto en mano. Bueno, aquí estoy, recuerden tener su producto en mano, siempre bien importante, antes de la reunión, así que prendan sus cámaras, todavía tienen tiempo de invitar a la mayor cantidad de empresarios, amigos, conocidos, para que escuchen. Tenemos Spotify, que no lo pagamos. Pero bueno, pues sí, están a tiempo, vayan, inviten personas, porque hoy van a aprender muchísimo, así que están a tiempo. Yo hace rato envié invitaciones a un montón de gente, para que puedan aprender, así que vamos a, en vivo, Facebook, Wordplay, YouTube, vamos a, en vivo. Y tratar de transmitir en vivo, en un grupo. Sí, ya están listos, vamos a empezar en 3 minutos, así que todavía tienen tiempo. Tres minutos, arrancamos. Tres minutos, voy como tú y también. Muy bueno. notifications. Y ahora, Tres minutos, 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 Gracias. Gracias. Un minuto, arrancamos en un minuto, ¿eh? Casi estamos listos, así que prepárense. A mí me da gusto verlos conectados, con las pilas puestas, así que hoy va a ser algo súper, súper padre, que vamos a aprender muchísimo. Bueno, estamos a segundos, ya casi segundos. Recuerden su producto. Saluden con producto en mano. Porque si eso es todo, Claudia, bien. Eso es todo. Porque necesitamos mucha energía, el día de hoy. Bueno, ya estamos a punto de comenzar. Bueno, por ahí ya se conectó Roger. Este, hará mucho gusto verlo acá. Y bueno, ya terminamos con la música y pasamos para lo que nos interesa. Bueno, buenas noches a todos los empresarios que el día de hoy se conectan a esta capacitación y más que nada de capacitación es poder conocer también la vida de un empresario. Un empresario que en algún momento, igual como tú, yo creo que se asemeja más a como yo. Porque ambos venimos de una familia que se dedica a OmniLive. Entonces, es muy diferente el tomar una decisión para dedicarse 100% a OmniLive cuando vienes de una familia que todo el tiempo te está diciendo, creo yo. Es OmniLive, dedícate a OmniLive. Y te están insistiendo. Y esta parte rebelde de decir, no, es cuando yo quiero. Y yo creo que por eso podemos tener algo en común, Roger y yo. En esta parte de que ambos venimos de una familia, vuelvo a repetir, que ya ha tenido éxito en OmniLive. Ya tiene resultados. Y cómo arranca. Así que, sin más preámbulos, los dejo con Roger para que nos empiece a platicar lo que queremos conocer. Que te presentes, se presenten ambos. Ahorita viene Daria también. Y nos platiquen quién es Roger, de dónde llega Roger, cómo era su infancia. Más que nada, para que la gente te empiece a conocer un poquito más. Sí, claro que sí. Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches a todos. Es un placer poder estar aquí presente. De verdad, es un honor que nos hayan invitado. Y bueno, mi nombre es José Roger y ya aquí Jesús platica que tenemos algo en común y yo siempre que escucho a Jesús también me identifico con él. Y bueno, también soy hijo de distribuidor y bueno, así comienzo, ¿verdad? Y bueno, mi esposa... No se escucha. No se escucha. Ana no se escucha. No. No, nada. No se escucha. No, ella no. Tú sí. Habla. Buenas noches. Yo soy Ana Karen. Hola. Me tengo que poner del otro lado. Sí. Sí, buenas noches. Mi nombre es Ana Karen. Pues yo soy la esposa de José Roger y pues yo me integro a él. Ahorita va a contar la historia, pero yo me... Después de que nos casamos, yo me integro y pues tengo 24 años y pues estamos haciendo en pareja juntos el negocio. Claro. Sí. Gracias, no te escuchas. Gracias. No te escucho. No te escuchamos, Roger. Yo creo que por ahí, Roger, tiene problemas de audio y ahora de video. Por favor. Pero anteriormente el Optimus no sabía nada rico. Entonces, bueno, creo que el único rico era Lego Frutas y las Magic Silhouette. Pero me empezaron a dar los productos y así empezamos a usar, así empecé a usar los productos y empecé a ver resultados. Pues, ¿cómo crecí? Pues en una familia, yo digo, humilde. Éramos una familia acomodada porque todos dormíamos en un cuarto, pero estábamos bien acomodados en ese cuarto. Ahí teníamos lo que era dos camas, tres camas. Era la matrimonial de mi papá y dos litera, y una litera que eran dos camas que estábamos, mi hermana y yo, ahí dormíamos. Y bueno, pues yo puedo decir que crecí con carencias en su momento, pero también con mucho amor y muy contento en ese aspecto, ¿verdad? Y yo me acuerdo muy bien cuando mi mamá y mi papá, pues ellos se dedicaban a la venta de oro, perfumes, zapatos, lencería. Y yo me acuerdo que siempre que pasaban por mí a la escuela, siempre íbamos al mercado Malibran. Y mi mamá iba junto con mi papá. En ese entonces ellos traían un surito y ahí íbamos. Y ahí nos quedábamos un buen rato porque mis papás empezaban a hacer la venta, mi mamá. Y yo me acuerdo muy bien cuando mi mamá conoció a tu mamá, Guadalupe Escobar, y me acuerdo muy bien que ese día tu mamá traía un, dice mi papá que un pants. Yo me acuerdo que era un pantalón de vestir, sus lentes, siempre andaba con los lentes tu mami, aquí en la frente, en la cabeza. Y bueno, yo me acuerdo que ahí comienza la historia. Gracias a que, pues, tu mami le tiene el valor a hacer este negocio e invita a mis papás. Y bueno, ahí me empezaron a, ellos tomaron la oportunidad y así es como empecé a usar el producto. Pues para mí, los productos son una garantía. Hablando de los productos de OmniLife, son una garantía y dan resultados. Yo me acuerdo que, pues, empecé a ir a juntas también con ellos, pláticas. Esa fue mi niñez prácticamente, crecer en juntas de oportunidad, entrenamientos, capacitaciones con Walter, con tu mamá, rallies, extravaganas. Eso fue mi crecimiento. Ahí crecí prácticamente junto con OmniLife. Y yo me acuerdo que cuando de repente me enfermaban y mis papás no estaban, pues, yo en vez de ir a buscar a comprar una espirina, yo salía a la calle a comprar sobrecitos de producto. Porque en ese entonces, pues, si no había OmniPlus o de lo que tenía, pues, iba a la calle a buscar. Y, bueno, yo estoy convencido porque yo empecé a usar lo que es el Optimus. Pues, yo, a mí me doyía mucho la cabeza anteriormente. Y siempre decía la maestra que yo tenía en ese entonces fatiga mental. Que de cinco cuentas, de diez cuentas, cinco las sacaba mal y cinco las sacaba bien. Y yo me acuerdo que para hacer la tarea y las cuentas, lo hacía así como recorregado y empezaba a escribir. O sea, mucho cansancio, mucha fatiga mental. Y yo me acuerdo que le decía a la maestra, a mi mamá, que comiera pescado, que comiera esto, que comiera el otro. Y cuando, pues, mi mamá conoce el Optimus y le dicen que un sobrecito equivalía a siete kilos de pescado, dijo mi mamá, de aquí soy. Y entonces empecé a tomar el Optimus en grandes cantidades. Y, bueno, los cambios fueron sorprendentes porque empecé a tener muy buenas calificaciones. Se me empezaron a quitar los dolores de cabeza. Yo me acuerdo que llegó un momento, un día que salí de la escuela, a las dos de la tarde que salía de la Vicente Barrios. Y, la verdad, traía un dolor impresionante que sentía que me iba a reventar la cabeza a mis nueve, diez años. Entonces, bueno, entre comillas estaba sano, ¿verdad? Pero realmente necesitaba, pues, la nutrición. También, ¿en qué más me fue ayudando el producto? Pues, me fue ayudando porque yo era más gordo. Me quitó el estreñimiento. Todo eso me fue ayudando, ¿verdad? El producto. Pero prácticamente así fue mi niñez. Escuchando juntas, eventos, pláticas, este, yendo a casa de tu mami, ahí en el floresta. Así fue mi niñez, ¿sí? Y, bueno, yo empiezo a hacer este negocio a los dieciocho años aproximadamente porque yo, este, ya no quise estudiar. Y, entonces, al no querer estudiar, pues, mi idea era, dije, yo me voy a tirar mi año sabático. Es lo que voy a hacer. Me voy a tirar mi año sabático. Voy a dejar de estudiar. Que mis papás me mantengan. Y yo sigo, este, descansando y disfrutando, ¿verdad? Y, bueno, que resultó que no. Que no fue así. Dice mi mamá, no, pues, tienes que hacer algo. No te vamos a estar manteniendo de a gratis. Y, entonces, les digo para zafarme, con mi ingreso a mi life. Y, dice, ya mi mamá le dice, pero tienes que pagar el kit, ¿eh? Y, ya fue que tuve que juntar para poder pagar el kit de inicio. Creo que fue la mejor decisión. Y, creo que fue lo mejor que hizo mi mamá, el que me cobrara el kit. Porque, pues, yo he aprendido ahorita con el tiempo que lo que se regala y lo que no tiene un costo o un esfuerzo, no es valorado. Entonces, eso es lo que he aprendido. Y, bueno, agradezco que, pues, realmente me costó, en ese entonces, 315 pesos. Costó más o menos el kit, 315. Y, bueno, así arranqué, con ilusiones y con queriéndolo hacer y no queriéndolo hacer. Sí estaba decidido a hacerlo, pero no estaba decidido en ese momento. ¿Por qué? Porque, pues, yo quería andar, este, en otras cosas, ¿verdad? Y, aparte, como yo me sentía hijo de distribuidor, pues, sentía que tenía que todavía llevarme a eventos, a seguir aprendiendo, ¿verdad? Pues, yo tomo la decisión, realmente, de hacer OVNI Live. Posteriormente, me meto a trabajar. Gracias a Dios que me metí a trabajar porque pude probar que era ser empleado. Nunca había sido empleado. Y me metí aquí en Veracruz, en Boca del Río, a un expendio que se llamaba Cabubi, que ya no existe. Y, entonces, ahí me meto a trabajar. Yo bien contento. Entro a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche por 80 pesos. Los 4 dólares, más o menos, que me iban a pagar al día. Y me dice el señor del negocio que si tenía sed, que ahí compraba el agua y que la pagaran. Y que si tenía hambre, que junto ahí a esos locales había una persona que vendía carnitas y comida. Y que gritara chucho y que ellos me iban a traer la comida y que la pagara de mi dinero. Entonces, pues al final de cuentas, dije, no manches, voy a estar trabajando por tan poquito, mucho tiempo. Pues prácticamente las 3 comidas que se me va a ir por estar encerrado. Claro. Tomo la decisión bien a mi mente y me acuerdo que como hijo de distribuidor, pues mis papás me llevaron a Disneylandia, como el señor Jesús en las fotos, fui a Bahamas dos veces, vi que mis papás se ganaron un coche, dos coches, que ganaban dinero, que disfrutaban. Y yo dije, ¿qué ando haciendo aquí encerrado? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí fue como tomé la decisión de hacer este negocio más profesional, más en serio. Y bueno, ¿qué es lo que tuve que empezar a hacer? Número uno, aprender. Porque muchas veces el que es hijo de distribuidor y el que ha crecido en eventos, siente que sabe. Y muchas veces, aunque no, yo no personal, no tenía nada hecho, pero sentía que sabía. Y me sentía el hijo de Rosalino y de Marisela. Y entonces, pues realmente no era lo mismo ser hijo, no era lo mismo ver y no hacer a querer hacer, ¿verdad? Y entonces tuve que entrar con humildad. Hay una frase que aprendí, que dicen que en OmniLife tiene la puerta muy ancha, pero tiene un defecto. Tiene la puerta muy bajita. Y entonces uno tiene que entrar agachado. Y es simbólicamente que uno tiene que entrar con humildad. Eso es lo que significa el entrar agachado. Y entonces aprendí gracias a que fui a esa junta y dije, ok, tengo que dejarme ser enseñable. Esa es la palabra. Porque muchas veces cuando crees que sabes, no puedes ser enseñable. Y al no ser enseñable no te dejas guiar y no puedes tener éxito. Y entonces tuve que yo desaprender cosas para poder aprender y empezar a cambiar prácticamente mi mentalidad. ¿Por qué? Porque pues al fin de cuentas yo venía arrastrando, pues que los buenos eran mis papás. Yo no era el bueno. ¿Sí? Entonces tenía que cambiar, tenía que empezar a encontrar, diríamos, mi estilo. Tenía que empezar a encontrar mi seguridad. Tenía que empezar a encontrar mi confianza. Tenía que empezar a tener mis experiencias en el negocio. Y entonces empecé a aprender, pero algo muy importante empecé a hacer. Porque mucha gente se queda en la parte del aprender, el aprender y el aprender. Y se lee un libro, y va a un seminario, y va con Walter, y va con Dania, y va con Jesús. Y van con los que saben, ¿verdad? Pero al fin de cuentas nada más aprenden, aprenden, aprenden y no lo ponen en práctica. Y aquí es importante, aquí es importante poder aprender, pero ir poniéndolo todo a la práctica. Porque el que pone a la práctica es el que realmente aprende. Ya no en la teoría, sino en el campo. Y entonces empecé a hacer las cosas. Y yo me acuerdo que una de mis experiencias cuando recién iniciaba como distribuidor, es que empecé a tocar casa por casa, porque así yo veía que lo hacían mis papás. Y yo me fui, y ellos estaban en Guerrero. Y yo me quedé con un catálogo, no tenía dinero, no tenía producto, y solamente tenía el libro morado de OVNI Life. Y agarré y salí con mi libro morado de OVNI Life, y empecé casa por casa. Empecé a vender, gracias a Dios. Empecé, pero me aprendí con una persona, porque muchas veces cometemos el error, o yo cometí el error, y esa es la parte que uno se cansa cuando uno quiere convencer a las personas. Y entonces yo empecé a querer convencer. Y llegué a tocar la puerta a un señor, una persona adulta. Y el señor me decía, no me interesa. Y yo le seguía platicando, no, pues es que el Power Maker, el señor, para usted. Y me volví a decir, no, no me interesa. No, es que señor, el OVNI, porque usted ya es una persona adulta. Hasta que agarra y me dice, el señor bien molesto, ¿qué parte de no me interesa no entiendes? Y dije, tienes razón. Yo estoy de menso, de güey, prácticamente, queriendo convencer a quien no quiere. Y ahí es cuando entendí, y me cayó el 20, que no estoy para convencer. Que si quiero convencer.